Hola, futbol fanáticos. Acá tenemos los comentarios y análisis del partido. Abajo tenés los goles. Esto es solamente los comentarios, la parte hablada. Abajo en la descripción ahí tenés un link donde están los goles y mirá los goles aquí. Así que ahí lo podés ver. Bueno, la Universidad Católica de Ecuador y el equipo venezolano de Anzuategui empataron 1 a 1. Los goles fueron anotados por Henry Pata a los 35 minutos y Manuel Artega a los 55 para el visitante. El delantero Diego Benítez, el uruguayo, fue el artífice para la victoria parcial del 1 a 0 del equipo celeste. Al atacar por el costado zurdo y enviar el balón hacia el área chica donde se levantó Armando Villa para cabecear hacia el arco. El guardametas González logró rechazar el remate pero Pata, que venía de arremetida, metió el gol a los 35 minutos y le dio el primer gol al equipo quiteño de la Católica que dirige el argentino Luis Soler. El Anzuategui igualó a los 55 minutos por intermedio de Artega, quien recibió un pase de Escobar, el panameño. Arrancó desde la media luna, eludió al zaguero ecuatoriano Mendoza y tras sobrepasar tres jugadores del conjunto camarata, entre ellos el arquero Hernán Galíndez, logró colocar el gol. Así que el desquite será el 26 de agosto en Puerto La Cruz, así que veremos qué pasa. Dicho esto, ya te digo, a la derecha arriba tenés para suscribirte al canal y abajo tenés los goles. Gracias por estar ahí. Chau.